La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel cada vez más importante en la vida social, en la vida institucional de nuestro país. Hoy tenemos una corte más sólida, una corte mucho más profesionalizada, pero además que participa no únicamente en los asuntos que particulares o actores con interés tienen sobre algún tema en específico o en particular, sino que ya cada vez juega un papel que incide más en la vida de todos nosotros, de todos los mexicanos, en temas que nos son cotidianos, que nos son importantes, que pueden modificar nuestra calidad de vida. Por eso voltear a ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cada vez más importante y por supuesto conocer a sus integrantes que son quienes están jugando precisamente este papel. Yo a veces digo que equivocadamente en algunos países, entre ellos el nuestro, pareciera como que el Poder Judicial es el hermano escondido de los tres, como el hermano chiquito, pero juega un papel importantísimo y hoy me da mucho gusto tener aquí a uno de sus integrantes, a una integrante de este Poder Judicial, de esta Suprema Corte, que es la ministra Margarita Beatriz Lunes. Muchas gracias por acompañarme. Al contrario, gracias por invitarme, un placer. Una maravilla tenerla aquí, primera por ser parte de esta Suprema Corte y segunda por ser mujer, que es importante resaltar, que son muy pocas las mujeres que han llegado a este cargo y yo estoy seguro que no por falta de merecimiento, sino por una cultura que tenemos que erradicar, pero le doy mi felicitación por ser parte de esta Suprema Corte de Justicia y las gracias por acompañarme. Al contrario, gracias por invitarme. Me gustaría que me platicara, ministra, cómo los Estados Unidos dicen cómo se hace un presidente, ahora yo le preguntaría cómo se hace una ministra de la Suprema Corte, y que me platicara de sus inicios allá en el hermoso San Cristóbal de las Casas Chiapas. Sí, yo nací en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar muy pequeñito de nuestra República Mexicana. En aquel tiempo todavía sin turbulencias políticas. Sí, era muy tranquilo, era muy tranquilo, un lugar hermoso, a la fecha yo creo que se le ha sacado más partido y es un lugar que ahora prácticamente vive del turismo, porque se ha cuidado quizás un poco más ese aspecto y ha proliferado afortunadamente para una buena derrama económica de la ciudad. Yo nací en una época en la que quizás el turismo no estaba tan, bueno, con el auge que ahora tiene. Yo viví hasta los 19 años, yo nací en 1956, y viví hasta los 19 años en San Cristóbal de las Casas. Hice mi, estudié mi escuela, bueno, el kinder, la primaria, la primaria, la secundaria, la preparatoria, e inicié la carrera de derecho en la Escuela de Derecho de San Cristóbal de las Casas. Que bueno, en algún tiempo fue un eje importante de la economía de esa región, o sea, San Cristóbal fue una... Lo que pasa es que no había universidades, no había universidades en los estados de la República Mexicana, la Universidad Autónoma de México estaba en la capital. Entonces, eran pocos los estados que tenían educación superior. Entonces, San Cristóbal se convirtió en esa época, pues, en un centro estudiantil importante, porque tenía dos carreras muy importantes, dos. En aquellas es que ahora uno ve la oferta universitaria y... Sí, pobres muchachos, yo no sé ahora cómo eligen. 52 ingenierías y tantas administraciones, como 30 y tantos, ¿cuáles había entonces por allá? Allá nada más, había normal o derecho, no había de otra. Era una ciudad de maestros y abogados, se acabó. A mí me da mucha risa cuando me preguntan que de dónde surge mi vocación para el derecho, y les dije, pues, no, yo nunca supe que tenía vocación para el derecho, para empezar. No me dejaron decidir si tenía una vocación. Yo decía que quería estudiar medicina, y seguramente tampoco tenía vocación para ser médico, simplemente pensaba en que era la posibilidad de salir de mi pueblo a estudiar, como lo hacían muchos de mis compañeros, que estudiaban algo que no fuera normal o derecho. Entonces, yo decía, bueno, me voy a ir a estudiar a la capital o a algún otro lado y regresar de vacaciones, porque estoy estudiando, era como parte del sueño, ¿no? Sí, quienes vivimos en grandes ciudades, pues, esa parte no la entendemos, pero quienes han vivido en ciudades más pequeñas, pues, es parte de la vida cotidiana, de que el joven crece y se va del pueblo, de la ciudad, y es parte de la vida. Pero bueno, desgraciadamente, la vida mía tuvo un vuelco de 180 grados en esa época, yo cumplí 15 años, cumplí 15 años. Sí, mi papá, sí, mi papá, no, pero por supuesto, con misa, no, chambelanes, no, a lo mejor ahí fui menos tradicionalista, pero sí misa, sí la fiesta, sí el vals con mi papá, mis hermanos y con los cuates. Y bueno, muere mi papá ese año, y pues la vida nos cambia, nos cambia terriblemente, mis hermanos ya se habían venido a radicar a la Ciudad de México, mi hermana se casa justamente el año en que mi papá fallece, y nada más nos quedamos mi mamá, otro hermano soltero y yo, y pues mi mamá, un matrimonio muy antiguo, muy unido, entonces ella cae en una depresión muy, muy fuerte, y pues vivimos tres años después de la muerte de mi papá en San Cristóbal, yo inmediatamente empiezo a trabajar, porque la vida nos cambia. Sí, claro, pues ya se acabó el ingreso familiar. Así es, mi papá tenía una tienda, una tiendita de pueblo, que estaba en el parque central, que era un poco ferretería, tapalería, esas eran muy bonitas, había desde frijol y arroz y leche, hasta sogas y espuelas y de todo había, ¿no? Sí. Y bueno, yo me hice cargo de la tienda un tiempo en lo que logramos venderla, porque pues yo en esa época ni siquiera sabía manejar, menos podía vender refacciones para automóviles, la verdad es que ni lo conocía, pero bueno. Era una balata, pues quién sabe, ¿no? No, sí, un balero, pues yo pensaba que eran los de capirucho. De los de madera, así es. Entonces, pues bueno, logramos vender la tienda al año, y justo al siguiente año yo entro a trabajar a un programa de desarrollo socioeconómico en los Altos de Chiapas, a la entonces Dirección General de Extensión Agrícola, que pertenecía a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Yo estudié la secundaria en una secundaria técnica que llevaba una opciones técnicas. Entonces yo llevé opción secretaria y pues nadie me hubiera dicho yo quería ser modista, pero por mi promedio pues me ubicaron en secretaria y yo estaba muy enojada y quién me iba a decir que eso me dio de comer después. Eso me dio de comer. Porque sus trabajos primero fueron estar en la máquina, ¿no? Sí, claro. Yo aprendí mecanografía, taquigrafía, archivonomía y correspondencia. Era de las que ponen acá el papel y están escribiendo así sin voltear a ver la máquina. De comer el teclado, sí, sí, sí. Sí, ahí trabajo tres años en agricultura, termino la prepa en San Cristóbal en una escuela vespertina y ingreso a la carrera ya trabajando. Pero pues sí, mi mamá no se sentía a gusto, estaba muy triste y le dije, bueno, pues vamos a la Ciudad de México a seguir a mis hermanos, a que veas algo distinto que te haga, pues no olvidar, pero sí vivir un ambiente distinto en el que salgas un poco de la depresión que tenía. Y entonces es así como decidimos venirnos a la Ciudad de México. Y llegando acá, pues me dice, yo traía una recomendación para seguir trabajando en agricultura y ganadería. Que dependía de la secretaría, la misma secretaría. Sí, sí. Yo trabajaba en la Dirección General de Extensión Agrícola. Y vengo para trabajar en la secretaría donde se pudiera. Uno de mis hermanos me dice, oye, ¿y qué vas a estudiar medicina? Porque era lo que yo siempre había dicho. Y le dije, pues es que ya empecé derecho y como que empiezas algo y no acabas nada. Entonces, pues ya estoy aquí. Voy a estudiar derecho y luego veo. Termino derecho y si no me gusta de plano para nada, pues ya estudio medicina, estoy en donde se puede estudiar. Los hermanos mayores y abogados también, ¿verdad? Pero de la Facultad de Derecho de allá, de hecho, ellos estudiaron allá. O sea, ya traían, la familia ya traía abogados. Es que no había de otra. No había profesores, se fueron a ser abogados. Cuando se muere mi papá, pues, ¿cuál medicina? O sea, ¿qué vas a estudiar? Pues, normal o derecho. O sea, que mi alternativa no fue así dificilísima. Y entonces aquí continúa. Aquí entro a la Universidad Nacional Autónoma de México. Me revalidan seis materias de algunas que yo había llevado allá en San Cristóbal. Y culmino mi carrera en la universidad. Ahí mismo hago mi especialidad, mi maestría y más adelante mi doctorado. Sí. El salto para acá podía haberse ido a esta parte. Que a mí sí me llamaba la atención como el haber llegado al derecho por una necesidad o por una limitante académica de la universidad, que uno diría, bueno, pues, quien ha tenido el hambre por estudiar derecho, pues, a lo mejor uno pensaría que puede construir una mejor carrera o una mayor carrera. El asunto es que en algún momento le agarró el cariño al derecho. Sí. Lo que pasa es que mi padre siempre nos inculcó que teníamos que tener un título profesional. Que los cinco hermanos nos teníamos que estudiar y recibir de algo. ¿De qué? De lo que fuera. Bueno, pues, en el momento en que él ya no está y yo tengo que decidir, pues, decido estudiar derecho, que era lo que había en mi pueblo. Me vengo para acá, ya habiendo iniciado la carrera, pues, digo, hay que concluir lo que comencé. Y si no me gusta, pues, me meto a medicina o alguna otra cosa. Pero yo tenía que trabajar. Sí. Entonces, uno de mis hermanos me dice, ¿vas a seguir en agricultura? Le digo, pues, traigo una recomendación para seguir trabajando en agricultura y ganadería. Entonces, me dice, pero si vas a seguir estudiando derecho como abogada, vas a ser una buena ingeniera y como ingeniera una buena abogada. Entonces, me dice, fíjate que se va a abrir un juzgado de distrito supernumerario. ¿No quisieras intentarlo? No, yo encantada. Entonces, le digo, pues, lo que necesito es trabajar. Entonces, me dice, en tal día van a hacer los exámenes en tal lugar. Y, pues, fui, presenté mi examen. Yo ya venía de tres años de experiencia de trabajar. No, 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 cualquiera. No estaba tan neófita en la máquina de escribir. Y este, presenté mi examen de mecanógrafa, de taquígrafa, lo pasé. Y así ingresé al Poder Judicial de la Federación. Lo voy a tener que interrumpir porque tengo que hacer un primer corte. Y, en sí, me gustaría que nos platicara, entonces, cómo cambió las hectáreas por las leyes. ¿Te parece? Claro que sí. Continúo aquí con la ministra del Suprema Corte de Justicia, Margarita Beatriz Luna Ramos. Y, bueno, pues, ya estaba platicando cómo llega, entonces, llega a la Ciudad de México, estudiando un arma, hace sus posgrados, que quiere decir que ya, entonces, pues, ya le había agarrado gusto al derecho, ¿no? Desde que llegué entro al Poder Judicial de la Federación y eso creo que fue lo más importante. Y eso es una entrada. Sí, yo entro a un juzgado de distrito como mecanógrafa. Pero como mecanógrafa. Como mecanógrafa, estudiando la carrera. Pero tengo una gran fortuna y yo creo que eso es lo más importante. A mí me da la oportunidad de ingresar al Poder Judicial un gran jurista. Un gran jurista, un hombre con una calidad humana enorme, que después fue mi padre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Díaz Romero. Ah, hombre. Él fue mi primer juez. Oiga, pues, qué satisfacción tan grande para los dos. No, tuve una suertaza con mis jefes extraordinaria. Qué satisfacción para él y para usted. No, pero por supuesto. Para él ver a una alumna llegar a estar en los mismos sillones que él y para usted el haber visto ya su mentor. Y don Juan era un maestro. Don Juan era un maestro. Don Juan había estudiado normal antes. Él era maestro de primaria. Él había tenido las dos opciones también. Maestro y abogado. Era un agente que formaba a la gente que trabajaba con él. Tiene una letra preciosa. Las correcciones a los proyectos las hacía tan bonitas. Era un hombre que predicaba con el ejemplo. No era un jefe estricto, enojón. No, no. Era un agente con una calidad humana impresionante. Pero todos le trabajábamos muchísimo porque él llegaba a las 7 de la mañana al juzgado. Dejaba a sus hijos en la escuela y a las 7 de la mañana estaba en el juzgado. Nosotros, como estudiábamos y en la tarde nos íbamos a la universidad, pues había cosas que quedaban pendientes. Por ejemplo, mandar expedientes al archivo, terminar de armar los expedientes que se iban a revisión o a quejas que salían del juzgado. Entonces, lo que hacíamos los sábados, nos íbamos al juzgado para los pendientes. Don Juan estaba de pan corrigiendo y improvisando esa experiencia. Entonces, era una gente que predicaba con el ejemplo, que enseñaba, que tenía ese gran don de formar a la gente. Que además es el gran aprendizaje realmente del derecho. Cuando el derecho está en confrontación entre dos partes y hay que resolver y hay que hacer justicia, pues es la parte más técnica, más completa del derecho porque las dos partes, dependiendo de la calidad de los abogados, alegan y discuten y sustentan. Y hay una parte en medio que tiene que agarrar todo y decir, esto es quien diga a son. Es lo correcto, sí. Por eso es el gran aprendizaje del derecho. No, y lo bonito fue de que entro como mecanógrafa de un proyectista, pero como estaba estudiando la carrera, se recibe uno de los muchachos encargados de mesa de trámite y don Juan me pasa una mesa de trámite. Entonces, yo ahí aprendo amparo indirecto porque recibíamos la demanda desde que llegaba y teníamos que admitirla, requerir, desecharla, declaran los incompetentes. Entonces, me acuerdo, teníamos nuestro legajo de machotes y empezamos a ver, ay no, pues empezar a ver la demanda, qué vamos a hacer con ella. Claro que el secretario nos pasaba una hojita con instrucciones y todo, pero era saber ir aplicando los machotitos, fue empezar a involucrarnos. El expediente solo salía cuando se iba a dictar sentencia con el proyectista o que salía del juzgado para algún recurso, pero regresaba con nosotros hasta que lo archivábamos. Porque toda esta parte, para quien no conoce cómo se mueve el Poder Judicial, todas las estructuras que están abajo de los ministros, abajo de los magistrados, abajo de los jueces, pues hacen trabajo jurídico, o sea, son colaboradores y coautores de las resoluciones de los jueces, magistrados y tribunales. Entonces, hay que echarle el estudio, ¿no? Y ahí fue donde yo me enamoré del Poder Judicial. El ministro Díaz Romero, pues fue un factor importante, pero tuve otros jefes también que fueron igualmente valiosos en mi formación. Después llegó el juez Lance Cárdenas, él tuvo después un problema de un tumor en el cerebro, pero yo trabajé, tuve el honor de trabajar con él antes de que se enfermara. Era un hombre brillante, una gente también muy comprometida y muy conocedora. Y después me recibí, él me dio mi primer trabajo de actuaria. Ya, 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 ya iba subiendo los calorcitos. Sí, de actuaria, yo empecé con él a proyectar incluso, y me hizo a los tres meses secretaria proyectista. Y después el magistrado Ángel Suárez Torres, también otro chiapaneco que también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, un día me dice, oye, Margarita, fíjate que tengo una vacante, ¿te gustaría venirte a trabajar conmigo? Y le digo, don Ángel, yo encantada, le dije, pero yo de colegiado me como de arsénico sin envenenarme lo que sé, nada. Me recibí hace relativamente poco tiempo y estoy proyectando en el juzgado. No, yo te voy a enseñar y me voy al colegiado. Que ya eran palabras mayores. Pues era revisar lo que se hacía en juzgado. Sí, ya, son palabras mayores. Pero bueno, de alguna manera se va uno dando cuenta que esa experiencia que se tuvo en la mesa de trámite, en la resolución de incidentes de suspensión, en el dictado de sentencias, en el dictado de resoluciones en cumplimiento de la sentencia de amparo, pues cuando está uno en un órgano superior, pues es la revisión de todo ese trabajo. Entonces, bueno, eso va facilitando un poco las cosas en ir en un peldaño más. Ahora, ya agarrarle el cariño, el amor, la pasión al derecho, también tenía como vista, yo algún día voy a estar en esa silla del juez de distrito, algún día voy a estar en el magistrado. Por supuesto, es decir, algún día ser juez o magistrado. O ese distrito, y bueno, ya, si la vida me sonríe más, pues podría llegar a ser magistrada. No, no, pero el primer sueño era buscar, irme como secretaria de estudio y cuenta a la corte. Eso era lo primero. Yo estoy en el colegiado, mi jefe se va de presidente del Tribunal Superior de Justicia a Chiapas, y llega otro magistrado y me pidió la renuncia. Y yo estaba, bueno, que lloraba. ¿No andas por ahí todavía? Sí, sí. Ah, pues. Pero yo lloraba, yo lloraba porque... ¿Podemos decir el nombre o no lo admitimos? No, lo admitimos porque también fue mi par. Pero el chiste fue de que, primero no se acostumbraba en el Poder Judicial que alguien llegara y quitara a la gente que trabajara. Entonces, eso para mí fue la primera sorpresa. Lo otro fue de que, bueno, yo creo que las cosas por algo son, no hay mal que por bien no venga. Pues mal no le fue, ¿verdad? No, porque entonces me invitaron a otro colegiado a trabajar con don Juan Gómez Díaz, otro magistrado extraordinario en materia administrativa. Ahí trabajé con él cuatro años y medio. Cuatro años y medio, él estaba muy enfermo, tenía una artritis progresiva degenerativa mortal. Él muere de eso. Y al poco tiempo llega a sustituirlo otro que fue mi padre, con Guillermo Ortiz Mayagóñez. Fue mi jefe también, yo fui proyectista de él. No, pues casi. Sí, tuve mucha suerte. Ahí andaba nomás tocando puro candidato a ministro. Y ellos a la vez. Tuve mucha suerte. Cercanos a una futura ministra. O sea, ahí como que andaban. Pero en esa época ni siquiera lo pensábamos. Sí. Y después hacen ministro a uno de los magistrados que integraba ese colegiado. De colegiado. A don Carlos de Silva. Se va a la corte y el día que estábamos en el festejo de que ya se iba, le preguntan, oye, ¿y cómo están los secretarios y todo? Dice, pues sí, sí, tengo dos vacantes y pues le quiero pedir a Margarita que se vaya conmigo. Y entonces me voy a la corte. Bueno, maromas de gusto. Ya ahora sí en la antesala de la Suprema Corte. Bueno, una felicidad enorme. Yo disfruté muchísimo la corte como secretaria de Estudio y Cuenta. ¿Qué? Ya ese es un chambonón. Llegué a la primera sala. Es decir que mi jefe llegó a la primera sala y fuimos a la materia penal, que entonces eran cuatro salas. Que es un chambonón en términos de, ya digamos, como abogado, ya estar ahí, pues ya son palabras mayores. Sí, pues hay que cumplir con una cuenta, una cuenta semanal. Pero, pues también ya se trabaja en el máximo tribunal del país. Un orgullo enorme. A ver, una pregunta. ¿Nunca se sentó a escondidas ahí en los sillones? En los sillones, no. Era así como un tabú. Así cuando no había nadie. No, 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 yo sentía que era como profanar la silla. No, 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 ¿dónde? No, no, era terrible. Ahorita que nadie me ve voy a sentar a ver qué se siente. No, nunca. Nunca se puso una toga a escondidas. No, 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 menos, menos. No, qué pena. Si nos cachaban, así nos iba, yo creo. Para afuera, ¿no? No, no, era gente muy linda, muy humana y además grandes juristas. Sí. Después el ministro regresa a su materia, que era nuestra materia, la materia administrativa, y regresamos a la segunda sala. Y estando en la segunda sala, el ministro Carlos del Río, un día me manda a llamar y me dice, oye, Margarita, fíjate que tengo, en esa época los nombramientos los hacían los ministros. Sí, sí, sí. Este, tengo turno para juez de distrito. Dice, ¿cómo ves? Dice, este, mis secretarios, estos están, a quien podía nombrar, está muy joven, no tiene la edad. Este, y me gusta como proyectas. Dice, así que me encantaría proponerte para juez de distrito. Y dije, pues no sé, déjeme decirle a mi jefe. Ya salgo con él y le digo, oiga, me acaba de mandar llamar el ministro del Río y me dice que tiene turno y que me quiere proponer. Dice, pues, ¿y usted qué dice? Me dice, no, no. Le dije, pues yo le pregunto a usted, yo no sé si ya estoy lista para ir. Yo acababa de cumplir 30 años. Yo cumplo años el 4 de enero. El 12 me propusieron. No, pues joven. El 12 de enero, sí. Entonces me dijo mi jefe, no, se va de juez. Es que, bueno, fue una carrera así como de... Sí, sí, sí. Como de misil. Muy bonita, muy bonita. Que disfruté paso a paso, peldaño, peldaño, enormemente. En 30 años se ve recorrido ya todo esto. Sí. Voy a tener que hacer un segundo corte, ministra. Y ahora que regresemos, me gustaría que nos platicara esta nueva etapa, porque ahí las cosas ya cambian. Sí. Antes es trabajarle a otros para que otros decidan y otros firman. Aquí ya es la responsabilidad. Ya es, yo firmo como juez, luego firmo como magistrada y que nos platique todo este paso hasta que llego... A la corte. A esta posición maravillosa de ser ministra de la corte. Claro que sí. Va. Continúo aquí con la ministra Margarita Bertiluna Ramos. Entonces, nos quedamos en esta etapa donde pasa de ser un auxiliar de juzgadores a ya tener la responsabilidad de un juzgado distrito, que yo creo que sí cambia la forma de ver. Ah, no, pero por supuesto, por supuesto. O sea, el proyecto, entrego, me corrigen, llevo, ya me corrigen y ya está bien y ya se firma. Así es. Pero acá, ahora yo soy el que firma. Yo soy la que firma, sí. Ah, bueno, antes que nada, nada más decir, la corte la viví muy feliz. Fui tesorera del Colegio de Secretarios. Ah, pues es que también tuve... Y fui la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios. Y eso fue una experiencia bellísima porque mis compañeros fueron realmente amables conmigo. Sí, que representara a todos quienes hacían ese trabajo tan importante de colaborar con los ministros. Con los ministros, sí. Me voy al juzgado de distrito y me mandan a un juzgado de distrito en materia administrativa. En materia administrativa, que era mi materia. Realmente era donde yo estaba. Además es una materia que a lo mejor no es muy conocida para el público en general, que obviamente piensan en lo penal, en lo fiscal, en lo civil, pero que tiene una importancia grandísima en la vida real. Pues sí, porque es prácticamente conocer de los actos de autoridad y de las autoridades administrativas del Estado. Entonces, pues llego al juzgado de distrito. Fue una experiencia maravillosa. Yo, desde luego, me siento muy orgullosa y muy feliz de haber podido llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sí puedo decir que el puesto de juez de distrito es el más hermoso del Poder Judicial. El puesto de juez de distrito es una maravilla. Qué interesante que lo diga. ¿Por qué razón? Porque, en primera, los aciertos son del juez y los errores son del juez. Nadie más interviene. No es un cuerpo colegiado. Es uno solo. Es único. Es único. Y, además, el buen juez se tasa en su criterio en el manejo de la suspensión. Cuando uno va a resolver un asunto y va a dictar sentencia, pues se puede estudiar, se medita, se consulta jurisprudencia, doctrina. Uno estudia para poder llegar a un convencimiento. La suspensión se presentó hoy la demanda y la gente está afuera, esperando si se va a conceder o no la suspensión. Sí, es en los primeros momentos. Así. Ahí es donde se tasa el criterio del buen juez, en la suspensión. Y luego, ¿cómo le regresan sus resoluciones después? Sí, claro. Bueno, van al colegiado en queja de 48 horas y todo. Qué tanto le ratifican y qué tanto le corrigen. Sí, también, ¿verdad? Sí, también, por supuesto. Entonces, la experiencia como juzgadora fue realmente hermosa. Yo duré mucho en el juzgado de distrito. En esa época, por decir algo, los compañeros que habían sido mis compañeros de la Corte, a los tres años, estaban siendo promovidos para magistrados, porque empezaba a expandirse el Poder Judicial. Era cuando ya el Poder Judicial estaba... Empezando a crecer. Empezando a crecer. Empezando a crecer en todos los estados y empiezan a necesitar más. Empieza a crecer el Poder Judicial. Sin embargo, yo, siendo juez de distrito, me caso. Ah, ya ya. Me caso, por algo que no sabemos. ¿Con abogado? No, mi marido es economista. Es economista. Ah, no, no la de San Cristóbal. No, es de acá. Ah, ok. Entonces, me caso. Y bueno, yo tuve la fortuna también de tener una vida personal muy realizada, una vida familiar. Mi esposo, pues realmente es un garbanzo de alibra. Es muy difícil en nuestro ambiente. Primero, tener una carrera en administración pública tan larga, sin conflicto, que además es una carrera demandante, como ser juez, magistrado, ministro. Y por otro lado, pues somos un pueblo machista que no acepta, así de pronto, como que las mujeres les vaya bien. No, yo tuve la fortuna de casarme con una persona que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha impulsado. Pues dele mi reconocimiento y mi felicitación. Lo único que sí pensábamos era, ya había la regla de que el magistrado, o el nombramiento de primera ascripción, pues era a cualquier lado de la República. Ah, bueno, porque también ya era el riesgo. Habrá que irse a donde te toque. Si me hubieran mandado a algún otro lado, no había problema, yo me llevaba a mi mamá y me iba con ella a donde fuera, yo estaba soltera. Pero ya casada, la situación cambió. Entonces, yo rechacé tres veces el nombramiento de magistrada por no irme al interior de la República, porque ya estaba casada, mi marido trabajaba acá. Entonces, pues era parte de la convivencia familiar. Entonces, rechazo tres veces el nombramiento y llego a ser la decana de los jueces de distrito. De los jueces de distrito. Pero yo disfrutaba mucho mi juzgado. Y además yo decía, si me jubilo de juez, muy orgullosa. No tengo tampoco problema. No hay ningún problema. ¿Las cuantos años se ven tú de juez? Siete años. A mí me ratificaron siendo juez de distrito. A los seis años se ratifica. Si no se han cumplido cuando es juez de distrito y se cumple como magistrado, entonces ya como magistrado lo ratifica. Él también, bueno, le dio la oportunidad de ser decana de los jueces de distrito que también debía haber sido una buena experiencia, una buena satisfacción. Fue muy padre, porque, por ejemplo, en el Congreso Nacional que hubo, yo lo presidí, porque era la decana. Así es, bueno. Porque era la decana. Que también le tocó ser la primera que lo hacía, ¿no? Así es. Mujer. Mujer, sí. Ah, qué bueno. Entonces, fue muy bonito. Fueron satisfacciones muy lindas. De repente, pues se da la oportunidad de que hay una vacante aquí en el Distrito Federal. La ministra Fausta Moreno, Flores de Corona, era mi inspectora. Entonces, la busco y le digo, oiga, doña Fausta, le digo, este, hay la oportunidad de quedarme en México y en mi materia. Le digo, me da mucha pena, le dije, porque acaba de morir el magistrado y no quiero parecer que lo estoy copiloteando, ni mucho menos. Pero, pues, tener una aspiración bastante legítima. Pero, esta sería la posibilidad. Ella me dice, espérenme aquí tantito. Marcó a los ministros, lo citó en la sala y subió con mi propuesta para quedarme en ese lugar. No me quedé en ese lugar, pero sí me quedé en México. Porque había otra solicitud de otro magistrado para regresar a la materia administrativa y a mí me mandaron a materia laboral. Ah. Pero dijeron, pero Marcadita, lo que no quiere es irse de la ciudad, entonces ella se queda en México, pero va a materia laboral. Y quien tiene más antigüedad, pues se va a la materia administrativa, lo cual era correcto. Un acto de justicia también, sí. Lo cual era totalmente correcto. Bueno, también le dio la oportunidad de tocar una materia que también tiene su interés. Que ahora es mi semiespecialización en la corte y de alguna manera, pues, me sirvió. Pues ya ayudó ahí. Fui dos años magistrada en materia laboral. Y siendo magistrada en materia laboral, hubo un experimento legislativo. No sé si recuerde cuando, en el 94, cuando las elecciones del presidente se dio, no, del presidente... 94, sí. 94, sí. Se hace una sala de segunda instancia en el entonces Tribunal Federal Electoral, que no formaba parte del Poder Judicial. Que fue la primera, como... Sí, era segunda instancia para dejarle a la sala superior la definitiva, sí. No, no, no. No había sala superior. Ya era para hacerla superior. Había salas regionales, la sala Distrito Federal y las salas de las circunscripciones. Fue la reforma, entonces, de la elección de 94, ¿eso? Sí, fue la de 94. El chiste fue de que se crea una sala de segunda instancia con el presidente del entonces Tribunal Electoral, que es el ahora ministro Fernando Franco, y nos nombran a seis magistrados de carrera a integrar esa sala. Y esa sala se integra con el ministro Ortiz Mayagoytea, bueno, entonces magistrado. ¿Era una sala temporal o era sala de fiscal? Solo para esas elecciones. Ah, con razón de la recogida. Solo para esas elecciones. Era temporal, sí. Y ni siquiera había la posibilidad de calificar las elecciones presidenciales, solo calificábamos elecciones de diputados y senadores. Entonces, integramos esa sala, don Guillermo Ortiz Mayagoytea, don Juan Silva Mesa, don Leonel Castillo, don Germán Tena Campero, y don Guillermo Velasco Félix y sus senadores. ¡Órale! Otra muy buena experiencia. Sí, porque soy la primera mujer en materia electoral magistrada. Entonces, fue una experiencia divina. Yo no conocía la materia electoral, fue meterse de lleno a estudiarla. Y que es rudísima, rudísima. Sí, pero fue una experiencia linda. Se viene la reforma en 96, el tribunal se adhiere al Poder Judicial. Ya entró así. Y entonces, sí, se crea la Sala Superior. Ya como definitiva. Yo dije, pues esta es mi oportunidad. Yo dije, la Corte, pues es un sueño guajiro. Pero la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo proponen los ministros y designe el Senado. Así nos habían designado a nosotros. Que ya había habido una propuesta anterior, aunque fuera temporal. Como, ya hay un antecedente. Y cuál va siendo mi sorpresa, que no salgo ni en la lista de la corte. Entonces, lloré, 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 lloré. Y pensé a mi marido, a ver, espérate tantito. Tú siempre has dicho que las cosas por algo son. Entonces, no te tocaba. No te tocaba por algo son. Dale vuelta a la página y adelante. Tienes toda la razón. Le dije, yo en el 2006, que se renueve, no voy a ir. Entonces, regresé a sacar mi doctorado para ponerle otro adornito al currículum. Para estar en la puerta esperando a que la abrieran. Y aparte, pues, siempre he dado clases en la academia. También, pues, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ITAM un tiempo. En la UP. Y en el Instituto de Especialización Judicial. Entonces, pues, bueno. Yo esperando a que se junte el tiempo para poder ir a Sala Superior. Pero, en 2002 sale la convocatoria para consejero de la Judicatura. Y mi actual compañera, que era mi compañera. Mi actual compañera de la corte, la ministra Piña. Que en ese entonces era mi compañera en el colegiado. Me dice, Marga, ¿y tanto vas a inscribir al consejo? Y le digo, ay, le digo, ¿tú crees que? Pero ni por equivocación yo voy a salir para consejero. Ya sentida por la otra. Pues sí, pues sí. Pero yo dije, bueno, necesito medir mi punch. En la corte, si me estoy preparando para el 2006, pues, necesito ver cómo están las cosas. Entonces, me inscribo, nunca pensando en qué edad. Y que gano. Y que entro al Consejo de la Judicatura. Cumplo casi un año. Y justo al año de haber llegado al Consejo, empiezan los escarceos para el primer relevo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la nueva estructura que se da a partir de 1995. En ese primer relevo salían don Vicente Aguinaco Alemán y don Juventino Castro y Castro. Y entonces, pues, hay dos ternas. En una, bajo Serramón Cosío. Y en otra, con dos mujeres, la presidenta del Tribunal Contencioso de Guanajuato y la presidenta del Superior de Justicia de Zacatecas. Y en mi caso, vamos en la terna del Poder Judicial, la magistrada Elvia Díaz de León, don José Luis de la Pesa, que había sido presidente del Tribunal Electoral, y yo. Y, pues, vamos al Senado, nos proponen. La verdad, siento que iba de vil relleno, porque, pues, yo no tenía a quien me conociera, ni mucho menos, ninguna relación. Al secretario, al senador, diputado, nada para... Pero yo decía, necesitan a tres gentes. Y había dos cosas que habían sido una coyuntura muy importante. La primera, que había sido el 50 aniversario del voto femenino. Entonces, pues, bueno. Tenían que voltear a ver. Debe de llegar otra mujer. Y vamos, Elvia y yo, de mujeres. Y la otra era de que, hace un año, que me habían nombrado consejera. Y era la primera vez que se nombraba una consejera por oposición. Los anteriores habían sido, primero, por insaculación. Había con qué. Y luego, por designación. Entonces, yo era la primera por oposición. Entonces, fueron dos cosas que contribuyeron mucho para mi llegada a la terna. Pero yo sentía que iba de vil relleno. Voy a tener que interrumpir, porque voy a hacer otro corte. Y ahorita que regresemos, quiero que me platique esos días, por favor. Ay, fueron maravillosos. Esos días donde yo que sé haber quedado sin uñas. ¿Quién sabe qué haya pasado? Pero ahorita me lo platica. Claro que sí. Claro que sí. Margarita Luna Ramos, que nos está platicando de una manera muy, muy, muy interesante, como la menor de una familia de San Cristóbal de las Casas Chiapas, pues llegó a la corte. O sea, nos quedamos en esta parte. Ya está la propuesta en el Congreso, en el Senado. Y bueno, pues ahí, de ahí van a salir. ¿Qué pasa en esos días? Bueno, pues empiezan los periódicos a hacer sus apuestas. ¿No hubo alguno que dijera, no hombre, esta ni la cuenten, esta ni la voy a ir a ver? Nadie me mencionaba. Nadie me mencionaba. Normalmente se pensaba en don José Luis de la Pesa, que era el expresidente del tribunal. Y él veía que era una gente muy conocida, una magistrada de muchos años, de carrera judicial muy importante. Pues yo tenía menos tiempo y entonces, pues eso también, de alguna manera, pues no, no, no hacía que pintara. Entonces, pues vamos al Senado y pues la comparecencia. El chiste es de que, bueno, vamos a pasar ya a la comparecencia. Yo había hablado con don Mariano Azuela, que era el presidente de la Corte, y me dijo, bueno, pues si la tienes difícil, haz un muy buen discurso, para que te des a conocer, como diciendo, prepárate para la próxima. Para que se acuerden, para que se acuerden de ti luego. Entonces, bueno, pues hice mi discurso y todo. Y empezamos a pasar a la comparecencia. Cuando llegaron por Elvia, pues ya me empecé a preparar. Y luego se me va ese hilito del doblez, que viene transparente. Y bueno, yo estaba, una grapa, un diurex, algo. Un clip. Y en eso se acerca un muchacho del Senado y me dice, oiga, ¿qué dice el senador? Se lo juro, no me acuerdo del nombre. Estaba tan nerviosa, primero porque iba a salir, y luego porque iba a salir desbastillada. Como buena mujer y buena dama, cuidando los detalles. Y me dice, que si trae en su discurso su trayectoria profesional. No, le dije, a mí me dijeron que venía a hablar de la corte, no de mí. Entonces, pues que la ponga. Entonces ya me olvido de la bastilla. Veo en el discurso en dónde puedo, le saco un asterisco. Y dije, pues aquí puedo entrar, le quiero hacer una introducción y van por mí. Bueno, entonces salgo nerviosísima, desbastillada, sabiendo que tenía que improvisar en alguna parte. Improvisar, necesariamente. Entonces, salgo, bueno, un manojo de nervios. Entonces, bueno, empiezo el discurso, llego al asterisco. Y dije, lo único que se me ocurre en el nerviosismo tan grande que traía, lo único que se me ocurre decir es, yo soy hija del Poder Judicial. Después me hicieron muchas bromas y me dijeron, le dijiste que eras hija, pero no dijiste de qué. No, qué bárbaro, no, pues ahí sí se lució, hija del Poder Judicial. Y ya la revitrayectoria. Soy una criatura del Poder Judicial. La revitrayectoria, pero fue lo único que se me ocurrió decir. Y bueno, el chiste fue de que yo regreso al discurso, a la parte escrita, y noto que estoy captando la atención de los señores senadores. Veo que me ven, que hacen señales de aprobación, que están muy atentos en lo que yo estoy diciendo. Entonces yo agarro una seguridad impresionante y acabo el discurso eufórica, eufórica. Yo dije, lo que por mí tocaba, ya estuvo. Lo demás a mí no me corresponde. Ya no están mis manos. A mí no me corresponde. Salí muy contenta. Pues en la terna se truena. Porque yo gano la votación, pero no alcanzo la mayoría calificada. Uy, bueno. No alcanzo la mayoría calificada y la terna se devuelve. Se devuelve. Y pues bueno, yo llego al consejo al día siguiente muy contenta porque había ganado. Yo nunca pensé que iba a ganar. Sí. Y don Mariano me dice, ¿cómo es posible? No, no, no traía trofeo, pero había ganado. Pero había ganado. Entonces, dice don Mariano, es una afrenta al Poder Judicial. Era la terna del Poder Judicial. ¿Y cómo es posible que no hayan alcanzado la mayoría calificada? Estaba muy enojado. Pues con razón también. Y él se dijo que no era posible. La otra terna había salido. José Ramón había sido nombrado ministro y había protestado. Y la terna del Poder Judicial se había regresado. Sin embargo, después me volvieron a buscar y me dijeron que si estaba dispuesta a volver a intentarlo. Que no sabían que podía pasar. Que ya había visto que podía pasar todo. Entonces, les dije que no me importaba, que para mí era un honor estar en la terna independientemente de los resultados. Volví a comparecer al Senado, ahora con otras dos mujeres. Con otras dos mujeres fuimos una terna de mujeres. Bueno, sí, del que sale una mujer, sale una mujer. Que sale una mujer, sale. Y ahí fue donde ya se aprobó y salí designada ministra de la Corte. Lo más honroso para mí, haber llegado al máximo tribunal del país. ¿Qué sintió la primera vez que se sentó ahí? Ah, una emoción. No, bueno, el día que me pusieron la toga, bueno, yo quería llorar así de gusto. Fue que me pusieron mi pin y la toga, no, bueno, la emoción más grande. Sí, el puesto más alto al que pueda aspirar un abogado. Cualquier abogado en cualquier país del mundo. Y bueno, en este, pues sin duda, porque no hay otra opción. O sea, ¿podrá un abogado tener parte en la función pública, en una empresa, en ser litigante, consultor, etcétera? Pero no hay una opción mayor. No, no, no. Como para decir, por todo eso que platicábamos, o sea, no hay mayor conocimiento técnico de quien juzga, ¿no? Sí. Y bueno, alguien como usted que ha ido recorriendo todas las etapas del... Sí, eso fue muy bonito, eso fue precioso, precioso. Que no llega directo hasta... Pasito, 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 pasito. Que bueno, así decíamos, al principio, haciendo proyectos de resoluciones que otros firmaban, pero luego muchos años firmando las propias resoluciones, donde, bueno, debe haber un sinnúmero de memoria, de experiencias, de asuntos difíciles, complicados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta llegar acá, pues además estar en... Ahora sí, afortunadamente, gracias al canal del Poder Judicial, pues en los ojos del país. Sí. Yo decía que crecí en la cultura de que jueces, magistrados, ministros, hablaban exclusivamente a la sociedad a través de sus sentencias. Que prácticamente no nos hablaban, porque los que conocían las sentencias eran contadísimos. Contadísimos. La corte siempre ha sesionado de manera pública. La sesión del pleno siempre ha sido pública. Sin embargo, pues no había esta cercanía con la sociedad, como que se sentía a los ministros muy, muy lejanos. Entonces, nos tocó a nosotros vivir en esta nueva etapa, donde en primera la sociedad mexicana está muy interesada en saber qué hace, cómo lo hace, y de qué manera resuelve su máximo tribunal. Y luego la otra fue en la época en que era presidente de María Nazuela, que establece en el canal judicial, que en un momento fue muy criticado, decían que cómo era posible, pero hoy por hoy somos el único tribunal constitucional del mundo y Suprema Corte de Justicia de la Nación que sesione en vivo. La única. En el mundo. Que es un acto de transparencia terrible. Pues yo creo que más transparencia ya no se puede. Y además es una gran exigencia para ustedes también. Y también, prepararse para el debate público, de cualquier manera. Yo creo que eso es precisamente lo bonito, ¿no? De cara a la sociedad. Decirle, vamos a discutir este asunto y lo vamos a discutir porque lo hacemos con seriedad, con profesionalismo, con compromiso y con convicción. Entonces, y esto no necesito decírselo, vean la sesión. Y esto ha generado también que los propios medios voltien a ver al Poder Judicial. Sí. Porque yo decía... Ahora ya hay una fuente que la cubre. Ya de alguna manera, yo decía, el Poder Judicial fue durante muchos años como el hermano escondido. Allá el hermano... Allá métanlo que nadie lo vea. O el hermano menor que nadie voltea a ver. Y bueno, a pesar de esto que usted dice, de que las sesiones del Pleno eran públicas, pero ningún periodista se paraba ahí a tomar notas de lo que habían resuelto. Ahora hay un interés de los medios por los asuntos que tratan. Y además ni necesitan ir, prender la tele y ver la sesión en vivo, ¿no? Eso habla de una evolución bastante interesante, donde ahora la Suprema Corte nos dice muchas cosas más a los mexicanos, ¿no? Y el honor más grande también, siendo mujer, que me tocó ser la décima ministra de la Corte en 200 años. Más de 400 hombres y 10 mujeres. Ahora 11, con la llegada de Norma Piña, es la número 11, yo fui la número 10. Así... Entonces, la disparidad... La décima ministra en 200 años, que dice uno verdaderamente lamentable, pero un honor muy grande para ustedes, 11, que han pasado por ahí. Por supuesto. Me queda muy poco tiempo, nada más me gustaría que me platicara muy brevemente. En esos 200 años hemos tenido 11 ministras. Hubo la posibilidad, no se los voy a reclamar porque tuvieron todo su derecho, y además es su único derecho de los ministros de votar por quien quieran. Pero tuvimos la oportunidad de tener una presidenta de la Corte. Y aunque no ganó... Sí lo intenté. Aunque no ganó... Sí lo intenté. Que me platique su experiencia, porque, bueno, insisto, tienen todo su derecho de votar, no se los voy a determinar como quisiera, pero bueno, hubo un intento. Sí, sí lo intenté. Yo creo que era lo lógico, después de haber tenido una carrera como la que he tenido, pues era lo último que podía intentar. Desde luego, yo creo que cada uno en el puesto en que ocupamos, pues hacemos nuestro esfuerzo el mejor, y sobre todo votamos tanto jurídica como administrativamente con convicción. Y bueno, pues fue su convicción no darme el apoyo, lo cual yo entiendo perfectamente bien. Y al final de cuentas, pues yo lo único que diría es, para mí fue una buena experiencia, hubo cosas positivas, cosas negativas, como en todo proceso de esta naturaleza. Siempre he sido una gente optimista. Me quedo con lo positivo. Aprendí muchísimo, muchísimo, más de lo que hubiera imaginado, sobre todo de la vida. Esa fue una enseñanza muy, muy grande. Y con esa me quedo, con esa me quedo para seguir adelante. Pues yo me quedo con esta idea también, porque, bueno, recapitulo, de aquella niña, la menor de una familia, que tiene que viajar de San Cristóbal de las Casas a venirse a la Ciudad de México y empezar una carrera desde mecanógrafa hasta llegar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues nos habla muchas cosas a los mexicanos y sobre todo creo que también a las mexicanas de que hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer bien en este país. Y bueno, creo que en este último caso yo nomás cerraría diciendo que la Suprema Corte de Justicia y nosotros los mexicanos nos perdimos de tener una gran presidenta de la Suprema Corte. Muchísimas gracias. Ministra, le agradezco mucho que haya platicado conmigo y con el auditorio sobre esta trayectoria que es realmente impresionante y realmente destacable. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias.